¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Ladrador! Siempre siéntate en tu asiento de auto. ¡Voy a ir al parque de diversiones! Cariño, no subas muy alto. Debes caminar con cuidado. ¡Papi! ¡No quiero sentarme en el asiento de auto! Cariño, debes sentarte en el asiento. Te mantendrás a salvo. ¡Abróchate el cinturón! ¡Vámonos! ¡Tú puedes sentarte aquí! ¡No puedo ver nada! ¡Papi! ¡Papá! ¡Papi! ¡Papá! ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sherit labrador! ¡Mi hijo estaba en el auto y de repente desapareció! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sherit labrador! ¡No se preocupe! ¡Déjenos revisar primero! ¡Ah! ¡Parece que no estaba sentado en su asiento! ¡Señor Gecko! ¡Pasó algo inusual mientras conducía! ¡Sí! ¡Una hoja de periódico me tapó la vista! ¡Así que tuve que girar bruscamente! ¡Parece que el pequeño Gecko salió volando del auto porque no estaba sentado en su asiento! ¡Vamos a buscarlo ahora! ¡Ah! ¡Me duele el brazo! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? ¡Papi! 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 ¡Oh! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papillón! ¡Busca con tu superojo volador! ¡En전�ido! ¡Pequeño Gecko! ¡Dónde estás! ¡Ah! ¡Encontré un cojín en el suelo un poco más adelante! ¡Vamos! Creo que este es el cojín de Pequeño Gecko. ¡Oh! ¡Ah! ¡Y estas son sus huellas! ¡Vamos a seguirlas! ¿Qué me voy a hacer? ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Mi sombrero! ¡Ayuda! El objetivo desapareció. ¡Las huellas se detuvieron! ¡Veamos si estás cerca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Error! ¡Error! ¡Regresando ahora! ¡Oh! ¡Es el sombrero de Pequeño Gecko! ¡Oh, no! ¡Puede haberse caído en la camioneta de adelante! ¡Apresúrate, Dobby! ¡Yo me encargo! ¡Mira! ¡Es Pequeño Gecko! ¡Oh! ¡Es Pequeño Gecko! ¡Es Pequeño Gecko! ¡Ya estás a salvo! Siempre siéntate en tu asiento cuando vayas en auto, ¿ok? ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, deben sentarse siempre en sus asientos cuando vayan en auto. Los asientos de auto pueden protegerlos cuando el auto se detiene repentinamente o cuando hay un accidente. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Pequeño rinoceronte fue capturado por un extraterrestre! ¡Vamos, pequeño rino! ¡Volemos una cometa! ¡Mi cometa va a ser genial! ¡Espera, te mostraré! ¡Extraterrestre! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espera, amigo! ¡Espera, amigo! ¡Uf! Hola, soy un sheriff labrador. ¡Sheriff labrador! ¡Pequeño rino fue capturado por un extraterrestre! ¡Por favor, sálvenlo! ¿Un extraterrestre? ¡Mire por allí! No puede ser un extraterrestre. Algo no está bien. ¡Vamos a seguirlo! ¡Hill! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ni siquiera un extraterrestre! ¡Globos! ¡Globos! ¿Un zapato? ¡Extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Allí está! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a Pequeño Rino ahora mismo! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Un carrete de cometa? ¿Podría ser una cometa? ¿Y no un extraterrestre? ¡Por eso volaba con el viento! ¡Oh, santo cielo! ¡Eso debe ser! ¡Necesitamos atrapar la cometa y salvar a Pequeño Rino! ¡Habla Papillón! ¡Oye, Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh, entendido! ¡Es el momento de Papillón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suban, chicos! ¡Vuela en la dirección del viento! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Déjamelo a mí! ¡Gira, gira! ¡Alto en el cielo! ¡Allí está! ¡Realmente es una cometa! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Espera ahí, Pequeño Rino! ¡Estamos yendo por ti! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eres labrador! ¡Ah! ¡Todos estamos bien! ¡Tengo tanto miedo de las cometas grandes! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las cometas son muy fuertes cuando vuelan. Por lo que solo deben volarlas con sus padres. ¡Nunca lo hagan solos! Además, siempre deben tener cuidado al volar cometas, para no enredarse con la cuerda o tropezarse. Por último, la cuerda de una cometa es muy delgada, así que asegúrense de usar guantes para proteger sus manos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Desastres que caen! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien está tirando cosas desde arriba! ¿Qué? ¿Tirando cosas? No se preocupe. Estaremos allí enseguida. ¡Bua! ¡Hay basura por todas partes! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Señora Erizo! ¡Sheriff Labrador! Últimamente alguien ha estado arrojando cosas desde arriba. ¡Por favor, averigüe quién lo hizo! ¡No se preocupe! No existe un caso que no pueda resolver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Así que estabas regando las plantas! ¡Señor Elefante! ¡Es muy peligroso poner macetas en el borde del balcón! ¡Podrían caerse! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡La sacaré ahora mismo! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Detente! ¡Detente de inmediato! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Sólo estabas jugando con un yo-yo! ¿Dónde está el sospechoso? ¡Es mejor que huyas! ¡Porque si te atrapo! ¡Puah! ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Esto es tan divertido! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡No hay nadie aquí! ¡Mira esto! ¡Son huellas! ¡Esto es extraño! ¡Las huellas se detuvieron aquí mismo! ¿Dónde se esconde el sospechoso? ¡De ningún modo, policía! ¡Nunca me atraparás! ¡Allí estás! ¡Oh, no! ¡Me encontraron! ¡Detente a mí mismo! ¡Así que fuiste tú! ¡Yo también ayudaré! ¡Ah! 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 ¡Te tenemos! ¡No es tan fácil atraparme! ¡Esto es todo por hoy, chicos! ¡Es muy astuto! ¡No te preocupes! ¡No puede huir! ¡No puede huir! ¡No puede huir! ¿Qué? ¡Es jabón de manos! ¡No puede huir! ¡Es jabón de manos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ay, ay! ¡Lo siento mucho! ¡Nunca volveré a tirar cosas! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, tirar cosas desde arriba es muy peligroso Porque incluso una pequeña roca puede lastimar seriamente a alguien cuando cae de un lugar alto Recuerden, nunca tiren cosas desde un lugar alto ¡Woof! ¿Qué hacer si nos encontramos con gente mala? ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos! ¡Hola, amigo! ¡Veamos qué delicioso bocadillo tienes aquí! ¡Eso es mío! ¡Vamos! ¡Déjame echar un vistazo! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Un auto de juguete! ¡Me gusta! ¡Es tu encanto! ¡Ya se acabó! ¡Ve a casa y tráenos todos tus snacks! ¿Entendido? Si se lo dices a alguien, estarás en grandes problemas ¡Patito! ¿Estás bien? Yo... yo... ¡Santo cielo! ¡Cariño! ¿Te has metido en un lío otra vez? Señora Pato, ¿Patito se ha metido en líos antes? ¡Sí! ¡Y me preocupa mucho! ¡Sheriff Labrador, por favor, ayúdeme! Patito, por favor, dime qué pasó Yo... yo... ¡Si se lo dices a alguien, estarás en grandes problemas! ¡Yo estoy bien! ¡Solo me caí! ¡Me voy a casa! ¡Several! ¡Espera! Patito está actuando raro Creo que le están haciendo bullying ¿Qué? Alguien debe haberlo amenazado ¡Tengo una idea! Vigilemos a Patito Tal vez podamos averiguar quién lo está acosando ¡No hagas ruido! ¡Mira por allí! Patito está saliendo ¡Sigámoslo! ¡Helado de chocolate! ¡Llévate dos por el precio de uno! ¡Wow! ¡Qué lento! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Estábame un poco! ¿A dónde fue? ¡Veamos! ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Patito! ¡Esto está delicioso! ¡Hey, amigo! ¡Ven aquí! ¡Dije ven aquí! ¡Esto es para ti, Patito! ¡Es un insecto! ¡Qué cobarde! ¡Pónganlo en el bote de basura! ¡Deténganse! ¡Déjenlo en paz! ¡Es la policía! ¡Ahorra! ¡Hey! ¡Pedrón! ¡Auch! ¡Falta uno! ¡Nadie puede encontrarme! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Lo encontré! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Van a ir a la estación de policía con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Si alguien les hace bullying, no tengan miedo! ¡Recuerden decírselo a un adulto que pueda ayudarlos! ¡Si no se lo dicen a nadie y no piden ayuda, el bullying no se detendrá! ¡Pueden confiar en sus padres, sus maestros y la policía! ¡Estas son personas que pueden ayudarlos! ¡Sean niños valientes! ¡Las llamadas peligrosas! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un ovni! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Mi helado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oso pardo fugitivo! ¡Llame a la policía de inmediato si lo ve! ¡Ja! 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 ¡Hola! ¡Soy sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Ví al oso pardo! ¡El fugitivo! ¿Qué? ¿Dónde está ahora? ¡Se esconde en la calle rosa número 10! ¡Protégete y mantente a salvo! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Ja! 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 Está lleno de polvo! ¡Ja! Y no hay huellas! ¡Ja! Este lugar ha estado desocupado durante mucho tiempo! ¡Ja! 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 ¡Avejas! ¡Te encontré! ¡Nuestro sopardo! ¡Es el señor Ojo Negro! ¿Ocurre algo oficial? Solo estoy aquí para comprar un poco de miel. ¡Qué divertido! ¡Llamaré a la policía de nuevo y mentiré sobre el oso pardo! ¡Sopardo! ¡Teniendo en cuenta las dos llamadas de broma, estoy seguro de que el pequeño zorro las hizo solo por diversión! ¿Qué? ¿Pequeño zorro? ¿Llamadas de broma? ¡Ajúdame, Jerry Flabrador! ¡Oso Pardo me ha secuestrado! ¡Mentiroso! ¡Estás mintiendo de nuevo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Esta vez no es mentira! ¿No sabes que hacer llamadas falsas a la policía es en contra de la ley? No. Creo que pequeño zorro no está mintiendo. Escucha los ecos y el sonido del motor. Podría estar atrapado en un auto en este momento. ¡Oso Pardo! ¡Va a parar! ¡Soy Oso Pardo! ¡Todos me tienen miedo! ¡Síguelo! ¡Oso Pardo! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora mismo! ¡Policía! ¡No! 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 ¡No ¡Oh, no! ¡Están justo detrás de mí! ¡Ah! ¡Necesito correr! ¡Detente allí mismo! ¡Ah! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Estaba tan asustado! ¡Está bien! ¡Ahora estás a salvo! Pero recuerda, no debes hacer llamadas falsas a la policía por diversión. ¡Lo siento mucho! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Es contra la ley hacer llamadas falsas a la policía. Lleva a la policía a lugares equivocados, por lo que la gente necesitada no puede obtener ayuda. Niños, por favor, llamen a la policía solo cuando estén realmente en peligro. Nunca hagan llamadas falsas solo por diversión. ¡Ah! ¡El monstruo mordedor! ¡Wow! ¡Un hongo tan bonito! ¡Debe ser muy delicioso! ¡Oh, vamos, pequeño Castor! ¡Hora de cenar! ¡Ya voy! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí eres labrador! ¡El pequeño Castor se convirtió en un monstruo! ¡Morvió a nuestros traseros! ¡Todo mucho miedo! ¡Ah! ¡Les mordió muy fuerte! Algo está mal. Dobby, necesitamos encontrar al pequeño Castor ahora. ¡Ok! ¡Con este cojín, mi trasero estará a salvo! ¿A dónde fue? ¡En los arbustos! ¡Vamos! ¡No es! ¡Pequeño Castor! ¡Pequeño Castor! ¡Algo le pasa! ¡Oye! ¡Pequeño Castor! ¡Oye! ¡Pequeño Castor! ¡Porquebee! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Dobby! ¡Subamos a un árbol ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hongo! ¡Un gran hongo! ¿Hongo? ¿Por qué le dice hongo a una mariposa? ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Estas son marcas de los dientes de Pequeño Castor! ¡Ya sé lo que está pasando! ¡El Pequeño Castor ha sido intoxicado por el hongo! ¡Por eso está actuando raro! ¡Intoxicado! ¡Así que nos vemos como dos grandes hongos para él! ¡Necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo! ¡Hongo! ¡Hongo! ¡Aquí está! ¡Hongo! ¡Regresa, Pequeño Castor! ¡Regresa aquí! ¡Vuelve! ¡Hongos! ¡Hongos! ¡Estupendo! ¡Realmente piensa que somos hongos! ¡Sigamos así! ¡No, no, no! ¡Por aquí, por aquí! ¿Hongos? ¿Hongos? ¡Por aquí, por aquí! ¡Hongos! ¡Hongos! ¡Pequeño castor! ¡Date prisa! ¡Al hospital! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Deben tener cuidado con los hongos en la naturaleza! ¡Pueden verse bonitos y coloridos! ¡Pero son muy peligrosos! ¡Porque la mayoría de ellos son venenosos! ¡Nunca los toquen ni los coman! ¡Recuerden lo que aprendimos hoy! ¡Uf! ¡Seguridad en las puertas giratorias! ¡Hongos! Últimamente han habido muchos robos en el centro comercial. ¡Tenemos que encontrar al ladrón! ¡Ok! ¡Ciaucito! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado al pasar por una puerta giratoria! ¡O podrías lastimarte! ¡Ajá! ¡Cariño! ¿Cómo llegaste aquí mientras no miraba? ¡Señor Jack! ¡Es muy peligroso que los niños atraviesen solos una puerta giratoria! ¡Ok! ¡Lo tendré en cuenta! ¡Toma! ¡Tu autito! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Menos mal que no te has hecho daño! ¡Fue culpa mía! ¡Te compraré otro globo! ¡Yay! ¡Wow! ¿Dónde está mi billetera? ¡Oh no! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¡Globo! ¡Quack! ¿Dónde está mi billetera? ¡Abuela! ¡Quiero un globo! ¡Quack! ¡Mi billetera ha desaparecido! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Quack! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien robó mi billetera! ¡No! ¡Toma también! ¿Qué? ¡El ladrón ha vuelto! ¡Vamos a encontrar al culpable! ¡Vamos! ¡Parece sospechoso! ¡Debe ser él! ¡Papi compró algo para ti! ¡Oh! 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 ¡Señor! ¡No vi a nadie sospechoso! ¡Puede que el ladrón ya se haya ido! Bueno, hay algo sospechoso en Comadreja. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Dónde está mi billetera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Robaste su billetera! ¿Verdad? ¡Oh! ¡Es la policía! ¡Oh! 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 ¡Yo tampoco encuentro mi billetera! ¡Ah! ¡Tú la robaste! ¿Verdad? ¡No! ¡No fui yo! ¡Esta es mi propia billetera! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tiene razón! ¡Esta es su billetera! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Sheriff Labrador! ¿Qué sucede? Tu cordón está desatado. ¡Es mi billetera! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! ¡Fuiste tú, ladrón! ¡Tengo de correr! ¡Algo aquí! ¡No! ¡No me atraparán! ¡Apesta! ¡Adiós! ¿Por qué he regresado? ¡No puedes huir! ¡Rápido! ¡Entró a la tienda de ropa! ¡Allí! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue? ¡Revisemos los probadores! ¡No hay nadie aquí! ¡Señor! ¿Qué he hecho? ¡Lo siento! ¡Es la persona equivocada! ¡La última habitación! ¡Debe estar aquí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me asustaba! ¡Lo siento! ¿Dónde está Comadreja? ¡Oh, no! ¡Estas son las ropas de Comadreja! ¿Entonces esa señorita era... ¡Comadreja disfrazada! ¡Atrapémoslo! ¡Me encontraron! ¡Deprisa! 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 ¡Alto! ¡Es peligroso hacer eso! ¡No te haré caso! ¡Mi cola duele mucho! ¡Eso fue tan aterrador! ¡No debes robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, tienen que permanecer cerca de sus padres al pasar por puertas giratorias. Sigan el sentido de giro de la puerta. No empujen ni intenten colarse. Y no jueguen. O podrían hacerse daño. En caso de emergencia, pulsen el botón de emergencia para detener la puerta. Por favor, recuerden estos consejos. ¡No trepes a lugares altos! ¡Una hamburguesa grande y deliciosa! ¡Mi avión! ¡Cuidado! ¡Eso fue tan aterrador! Pequeño bisonte, no subas a lugares muy altos. Si te caes, podrías lastimarte. ¡Ay! ¡No lo volveré a hacer! ¡Ahora ve a casa! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Sheriff labrador! ¡Alguien robó el miastamento! ¿Qué? ¡Llévenos a su casa! ¡Por favor! ¡Lo que hizo el ladrón fue terrible. Dobby, comienza a investigar. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Huellas! ¡Deben ser del ladrón! ¡Parece que el ladrón es bueno trepando! ¡Las huellas van a esa dirección! ¡Sheriff labrador! ¡Mire! ¡Hay una araña gigante en la pared! ¿Una araña gigante? ¡No! ¡Es la sombra del ladrón! ¡Vamos! ¡Yoh-ho! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Qué día! ¡No cerraron la ventana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! ¡Papi! ¡Me voy a la cama! ¡Buenas noches, cariño! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! 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 ¡Señor Lobo! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Oh! ¡Ja, ja! Eh, estoy disfrutando la vista! ¡Sheriff labrador dijo que trepar alto es peligroso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Finalmente entré! ¡Oh! ¡Eres malo! ¡Cariño! ¿Por qué no estás dormido? ¡Papi! ¡Oh! ¡No te atrevas a decir ni una palabra! ¡Yo ya me dormiré ahora! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Esto se ve bueno! ¡Oh! ¡Eso también se ve bien! Señor Buffalo, soy Sheriff Labrador. Abra la puerta, por favor. ¡Oh! ¿Qué sucede? Sospechamos que un ladrón entró a su casa. ¡Un ladrón! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Ese es el cuarto de mi hijo! ¡Cariño! ¡El ladrón escapó por la ventana! ¡Lo atraparé! ¡Te atraparé! ¡Detente! ¿Quieres atraparme? ¡Puedes intentarlo! ¡Oh, no! No tengas miedo, está bien. ¡Papi! ¡Toby, vamos! ¡Detente! ¡Oh, mírenme! ¡Detente! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Hey, mírame! ¡Nunca volveré a trepar alto! ¡No deberías robar! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben trepar a lugares altos. Si se resbalan y caen mientras trepan, pueden lastimarse gravemente. Si ven a otros amigos trepando, deben detenerlos de inmediato o pedir ayuda a un adulto. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No comas comida sucia! ¡Wow! ¡Señor zorro! ¡Yo también quiero uno! ¡Está bien! ¡Solo un momento! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí tiene! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Señor zorro! ¿Qué es esta cosa negra? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡ ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Oh! ¡No se ven bien! Sheriff Labrador, todas estas personas se han intoxicado con alguna comida. ¡Algo anda mal! ¿Intoxicación alimentaria? ¡Dobby! ¡Por favor averigua lo que comieron hoy! Oye niño, ¿cómo te sientes? He tenido diarrea tres veces. ¿Recuerdas lo que comiste hoy? Oh, helado, ensalada de frutas y un pastel. ¡Oh no! ¡Necesito ir al baño otra vez! Señor, aquí está el informe. Todos consumieron helado, pastel y ensalada de frutas. ¡Vamos a investigar estas tiendas! ¡No fue aquí! ¡Mi pastelería ha estado durante cien años! ¡Nunca ha pasado algo así desde que el abuelo de mi abuelo trabajaba aquí! ¡Oh! ¡Yo no fui! Estoy seguro de que no hay nada malo con mi delicioso helado. ¡Oh! ¡Miren! ¡Mi helado está bien! ¿Qué? ¿Están sospechando de mí? ¡Mi tienda está muy limpia! ¡Cada ensalada de fruta es cuidadosamente seleccionada por mí! ¡Impreparada por mí mismo! ¡Wow! ¡Me encanta la ensalada de frutas! ¡Deme una, por favor! ¡Gran elección! No creo que haya ningún problema con esas tiendas. ¡Niago más! Olí a fruta podrida en la tienda de ensaladas del señor zorro. ¡Debe estar escondiendo algo! ¿Qué? ¿No es ese el señor zorro? ¿Qué está haciendo allí? ¡Vamos a seguirlo! ¡Hay fruta podrida en todas partes! ¡Esos policías creyeron lo que les dije! ¡No me importa que la fruta esté podrida! ¡De todas maneras, no soy yo quien la come! ¡Señor zorro! ¡Fuiste tú quien enfermó a la gente! ¡Policía! ¡Ven con nosotros a la estación de policía! ¡Yo, yo, yo! ¡Voy a correr! ¡Nos vemos luego! ¡Puedes recuperarlo! ¡Qué asqueroso! ¡No quieres comer fruta podrida, ¿verdad? ¡Eres malvado! ¡Vendrás a la estación de policía con nosotros! ¡Mi barriga! ¡Por favor, lléveme al hospital primero! ¡Chara de seguridad con el sheriff labrador! Niños, revisen su comida antes de comerla. Si se ve sucia o podrida, o ha pasado su fecha de vencimiento, no deben comerla. La comida podrida puede causar dolor de estómago e incluso intoxicación alimentaria. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡Cables caídos peligrosos! ¡Bajos, mi gran vino! ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Está saliendo humo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Algo anda mal! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa con los dinos? ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Cheriff labrador! ¡Uy! ¡Hay un monstruo largo y delgado haciendo sonidos chispeantes por allá! ¡Y también brilla! ¡Nuestros dinos empezaron a actuar raro después de tocarlo! ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¡Iré a echar un vistazo! ¡Ah! ¡Iré contigo! ¡Parece que se quemó! ¡Un monstruo largo, delgado y chispeante! ¿Podría ser? ¡Oh, no! ¡Doby y Papillon podrían estar en peligro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eche! ¡Ah! 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 ¡El sonido chispeante! ¡Ah! ¡Debe estar cerca! ¡Ah! ¡Toby! ¡Por allí! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis pies se han adormecido! ¿Qué está pasando? ¡Te ayudaré! ¡No! Podría haber electricidad alrededor de Dobby. ¿Electricidad? Dobby, junta tus piernas. Ahora, salta hacia mí como un conejo. Como un conejito. ¿Qué está pasando? Supongo que ese monstruo largo, delgado y chispeante que mencionaron los niños es un cable de alta tensión. ¿Un cable de alta tensión? Ajá. Cuando un cable de alta tensión toca el suelo, electrifica el suelo a su alrededor. Y si te acercas, sentirás los pies adormecidos. En ese caso, tienes que juntar las piernas y alejarte dando saltitos, como un conejito. O tu vida podría correr peligro. Y si ves que alguna persona se ha electrocutado, no la toques o tú también te electrocutarás. ¡Estuvo cerca! Tenemos que encontrar el cable de alta tensión ahora mismo para evitar más accidentes. ¡Es la hora del pequeño guantón! ¡Pequeño guantón! Encuentra el cable de alta tensión que se cayó. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Oh, no! ¡El poste telefónico está a punto de caer! ¡Necesitamos evacuar a todos ahora mismo! ¡Aquí está tu globo! ¡Sí! ¡Corre! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bravo! ¡Agábanse de mí! ¡Ah! ¡Eso fue tan aterrador! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, si ven un cable de alta tensión caído en el suelo, asegúrense de mantenerse alejados. Si entran en una zona electrificada y sienten los pies adormecidos, ¡no sigan adelante! Levanten un pie o junten las piernas y salten lejos de allí, como un conejito. Si ven que alguien se electrocuta, ¡nunca se acerquen! Pidan ayuda a los adultos. Recuerden estos consejos. ¡Robot Dinosaurio Aterrador! ¡Wow! ¡Es tan genial! ¿Te gusta, pequeño? ¡Me encanta! ¡Te lo daré gratis! ¿Ah? ¿Gratis? ¡Así es! ¡Gratis! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas noches, cariño! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mami y papi! ¡Oh! ¡Ya avaneció! ¡Sí, Rex! ¿Dónde vas? ¡Mami! ¡Papi! ¿Dónde está nuestro hijo? ¡Sharit Labrador! ¡Estábamos durmiendo y de repente nos despertamos por el sonido de un grito! ¡Y nuestro hijo había desaparecido! ¡Por favor, ayúdenos! ¡No se preocupen! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Quién mordió mi trasero! ¡Eso duele! ¡Ese fiebre está a miedo! ¡Nos lo dio una extraña mujer gratis! ¡Oh! ¡Debe haber algo mal con el T-Rex! ¡Papi! ¡Revisalo ahora mismo! ¡Entendido! ¡Ese es el resultado! ¡Hay un chip de control remoto dentro del T-Rex! ¡Parece que un criminal se llevó a Pequeño Bisonte con este T-Rex a control remoto! ¡Entonces qué debemos hacer! ¡Ya he localizado su ubicación! ¡Vamos a salvar a Pequeño Bisonte! ¡Quiero ir a casa! ¡Odi! ¡No puedo soportarlo más! ¡Es la voz de Pequeño Bisonte! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Detente! ¿Cómo me encontraron aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ja! ¡Tengo un plan! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírame! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy resbaladizo! ¡Ja, ja, ja! ¿No son mis juguetes increíbles? ¡Toby! ¡Papillón! ¡El camino! ¡Oh! ¡Pamón! ¡Sheriff labretón! ¡Abra ahí! ¡Dirigiéndose al final de la Tierra! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Se escapó de nuevo! ¡No te preocupes! ¡He entrado al sistema de control de su auto! ¡Le daré una sorpresa! ¡Nunca atraparán a la doctora Antel! ¡Aaah! Ahora dirigiéndose a la estación de policía. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Caché de nuevo! ¡Antel! ¡Estás bajo arresto! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben tomar nada de gente extraña. Puede haber algo peligroso en esas cosas. Así que deben tener cuidado. Por favor, recuérdenlo. ¡Woof! ¡El fantasma en la medianoche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Mami está aquí! ¿Dónde está tu hermana? ¡Seguro el fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? ¡Hola! Soy el... ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija está perdida! ¡Por favor, ayúdenme a encontrarla! ¡Un fantasma se la llevó! ¿Un fantasma? No se preocupen. Estaremos allí enseguida. ¡Sheriff Labrador! ¡Mi hija estaba durmiendo en este cuarto! ¡Y de repente desapareció! ¡Seguro el fantasma se la llevó! Niño, los fantasmas no existen. ¡Pero yo lo vi! ¡Era blanco y sus ojos eran verdes y brillantes! ¡Taba mucho miedo! ¡Sheriff Labrador! ¡Por favor, salve a mi hija! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Primero busquemos en su habitación! ¡Esta es una foto de ella! ¡Sólo hay huellas de niño en la repisa de la ventana! ¡Y no hay ninguna señal de que la persona haya sido forzada! ¡No creo que nadie se la haya llevado! ¡Entonces no hay fantasma! ¡Es café! ¡¿Café?! ¡Fantasma! ¡Corran! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Ahí viene el fantasma! ¡긴 arena! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Ahí viene el fantasma! ¡Sí! ¡Se alegran! ¡Qué una vez se está meets de nombre! ¡Pero! ¡Cucú, ¡es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! ¡Sheriff Labrador! ¡El fantasma acaba de dejar caer esto! ¿Un moño? ¿Y una diadema brillante? ¡Ya sé qué está sucediendo! ¡Nadie puede huir de mí! ¿Por qué estás ayudando al fantasma? ¿No es un fantasma? ¡Es la hermanita Mono! ¡Así que fue la hermanita Mono! ¡Les voy a estar en dormir en casa por la noche! ¿Por qué andas asustando a la gente así? Lo siento, no podía dormirme, así que salí a jugar. Hermanita Mono, ¿bebiste esto? ¡Sí! Tenía sed, así que lo saqué de la nevera y lo bebí. El café es para adultos. Los niños no pueden dormir si lo beben. ¡Oh, ya veo! ¡Ah, a partir de ahora tendré cuidado con lo que bebo! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, el café es una bebida solo para adultos. Porque si los niños beben café, no pueden dormirse por la noche. Y eso no es bueno para su salud. Además del café, el té y las bebidas que contienen alcohol tampoco son para niños. Y no las deben consumir. ¡Por favor, ténganlo en cuenta! ¡Uf! ¡La casa embrujada! ¡Es muy aterrador! ¿Realmente vamos a entrar? ¡Por supuesto! ¡Somos valientes aventureros! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quack! ¡Fantasmus! ¡Quack! ¡Fantasmus! ¡Ayuda! ¡Fantasmus! ¡Fantasmus! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sheddy Flabredor! ¡Gatito fue capturado por los fantasmas! Niños, no tengan miedo. Los fantasmas no existen. ¡Oh! ¡Pero los vimos con nuestros propios ojos! ¡Por favor, salgan de esto! ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Es una tabla! ¡Subamos las escaleras! ¡Ah! 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 ¡ ¡Dobby! ¡Ya sé lo que está pasando! Los fantasmas que vieron los niños eran sus propias sombras. ¡Es mi propia sombra! ¡Lo sabía! ¡Nada puede asustarme! ¡Araña! ¡Dolly! ¡Dobby! ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¡Encontré a Gatito! ¡Genial! ¡Ayúdalo a levantarse! ¡Jerif Labrador! ¡Me hace que nunca volvería a salir! ¡Oh, no! ¡La casa se va a derrumbar! ¡Salgamos de aquí! ¡Estamos atrasados! ¡Hay una salida! ¡Díganme! Ah, oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Ah, 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 ah illar ¡Eso fue hasta el� sahur! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, nunca jueguen en casas abandonadas Es muy oscuro por dentro, por lo que podrían caerse y lastimarse Y si la casa se derrumba mientras están dentro, podrían quedarse enterrados bajo los escombros Así que nunca entren en ellas, ni siquiera por curiosidad No dañes las instalaciones públicas Cava, cava, hasta el tesoro Hey yo, hey yo, ¿dónde está? Hey yo, hey yo, ¿dónde está? ¿Ah? ¡Otra tubería! ¿Estás seguro de que el tesoro está aquí? ¡Seguro! ¡Mira el mapa! ¡El tesoro está escondido aquí! ¡Wow! ¡Vamos, démonos prisa! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh hija! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¡Uy! ¡Lo encontramos! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Oh no! ¡Es otra tubería gigante! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está hermano mayor? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Vamos a buscar a Sherif Lebrador! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor Jack! ¡Oh, no! ¡Todos están en peligro! ¡Papullón! ¡Ve a buscar de dónde viene el agua! ¡Entendido! ¡Pongamos una línea policial! ¡La gente tiene que mantenerte alejada! ¡Sherif Lebrador! ¡Lo encontré! ¡Es por una tubería de agua rota! ¡Han cerrado la compuerta! ¡Buen trabajo! ¡Sherif Lebrador! ¡Nuestro hermano mayor fue arrastrado por el agua! ¿Qué? ¡Muéstranos el camino! ¡Está ahí abajo! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Esta es la pala que usamos para cavar en busca de tesoros! ¿Cavar en busca de tesoros? ¡Ah! ¡Mientras cavábamos el agua salió de repente y arrastró a mi hermano! ¡Así que fueron los hermanos Marmota los que rompieron la tubería de agua! ¡Este es un lugar público! ¡No se puede cavar agujeros aquí! ¡Y sobre todo, no deben romper las tuberías de agua! ¡Lo siento! ¡No lo volveremos a hacer! ¡Aquí hay un túnel! ¡Oh! ¡Ustedes vayan a un lugar seguro! ¡El hermano Marmota debe haber sido arrastrado desde aquí! ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? ¡Cuántos bichos! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Hermano Marmota! ¡Escuché algo viniendo desde allí! ¡Es solo un insecto! ¡Ah! ¡Son un montón! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Los he espantado! ¿Qué es ese sonido? ¡Corran! ¡Corran! ¡Ayuda! ¡Es el hermano Marmota! ¡Adiós! ¡Vamos, papillón! ¡Sube, Dory! ¡Agárrate de esa escalera! ¡Dory! ¡Déjamelo a mí! ¡Activar modo de velocidad! ¡Nunca volveré a cabo de agujeros cerca de tuberías de agua! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las tuberías de agua son instalaciones públicas para todos. Si se rompen, no solo se desperdiciaría agua, sino que también será muy inconveniente para todos nosotros. Incluso podría poner en peligro nuestras vidas. Así que no hagan nada que pueda dañar las instalaciones públicas. ¡Cuídenlas siempre! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Pantano peligroso! ¡Allí! ¡Qué divertido! ¡Pantano peligroso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Osito? ¿A dónde se fue? ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Cheriff Labrador! ¡Osito ha desaparecido! ¡Por favor, venga a ayudar! ¡No se preocupen, niños! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Seres labrador! Estábamos persiguiendo mariposas y de repente Osito desapareció ¿Qué? ¿Persiguiendo mariposas en un pantano? ¡Eso es muy peligroso! El pantano está lleno de lodo ¿Ven? Podrían hundirse en él si no tienen cuidado Osito no estará en peligro, ¿verdad? ¡Iremos a buscarlo! ¡Vean a casa ahora, niños! ¡Tengan cuidado! ¡Doby, toma esto! Podría ser peligroso Usa esto para buscar ¡Osito! ¡Separémonos! ¡Cuidado donde pisas! ¡Ah! ¡Es seguro aquí! ¡Hey! ¡Osito! ¡Osito! ¿Dónde está? ¡Osito! ¿Por qué me estoy achicando? ¡Ah! ¡Me estoy hundiendo en el pantano! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Una enredadera! ¡Ah! ¡Au! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Doby! ¡Mantén la calma y quédate quieto! ¡O te hundirás más! ¡Agarra el palo! ¡Te sacaré! ¡Ah! ¡Eso fue aterrador! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es la red de mariposas de Osito! ¡Parece que se fue por ahí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Osito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡El suelo está muy blando aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Las huellas de Osito! ¡Debe estar un poco más adelante de nosotros! ¡Oh! ¡Es seguro! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Osito! ¡Sheriff Labrador! ¡Ayúdame, por favor! ¡Osito! ¡No te muevas! ¡O te hundirás más! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te sacaremos ahora! ¡Toby! ¡Ata esto alrededor de tu cintura! ¡Ten cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Hey! ¡Te tengo! ¡Ay! ¡Sheriff Labrador! ¡Oh no! ¡Es un remolino! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh no! ¡El remolino se está agrandando! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Doby! ¡Engánchate de árbol de allí con tus munchakos! ¡Aquí voy! ¡Hua! ¡Ya! ¡Ah! ¡Curran! ¡Ya estamos a salvo! ¡Alterranos! ¡Nunca más volveré a jugar en el pantano! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, los pantanos son muy peligrosos, así que no jueguen ni vayan cerca de ellos Si se hunden en un pantano, no se asusten y no resistan, o se hundirán más Intenten tumbarse para ralentizar el hundimiento Y griten pidiendo ayuda Recuerden estos consejos ¡Uf!